Hola amigos de nuestra comuna, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes algunos de los mensajes porque durante estos días nuestro alcalde don Marcos Vargas Oyarzún va a estar realizando varias reuniones en diferentes sectores de nuestra comuna. La ilustre Municipalidad de Keiland, a través del alcalde don Marcos Vargas Oyarzún tiene el agrado de invitar a todos los vecinos y vecinas de Apeche Alto, de Apeche Bajo y alrededores a una importante reunión el día sábado 27 de julio a contar de las 11 de la mañana en la sede del Club Deportivo Esmeralda. Dicha reunión tendrá por finalidad realizar la constitución del Comité Pro Capilla, para lo cual asistirá el señor alcalde y el señor secretario municipal. Esto es el día 27 de julio a las 11 de la mañana en el Club Deportivo Esmeralda. Así que mucha atención para nuestros amigos de Apeche Alto, Apeche Bajo y alrededores. Atención también para nuestros amigos del APR de Tico Quechu, porque la ilustre Municipalidad de Keiland, a través del señor alcalde don Marcos Vargas Oyarzún, tiene el agrado de invitar a todos los socios y socias del Comité de Agua Potable del sector de Tico Quechu a una importante reunión, la cual se realizará el día domingo 28 de julio a las 14.30 horas, en la sede social de la Junta de Vecinos del sector. Dicha reunión tiene por finalidad entregar información actualizada del estado de avance del proyecto de APR de ambos sectores, de parte del señor alcalde y del equipo técnico municipal. Y por último, nuestros amigos del sector de Nepué, muy atentos, porque la ilustre Municipalidad de Keiland, a través del señor alcalde don Marcos Vargas Oyarzún y también de don Juan Torres Díaz, presidente de la Junta de Vecinos Arturo Prat del sector de Nepué, tienen el agrado de invitar a todos los vecinos y vecinas a una importante reunión, el día martes 30 de julio a las 14 horas, en la sede social del sector. Dicha reunión tiene por finalidad entregar importante información para todos los vecinos. Asistirá el señor alcalde y el equipo técnico de la ilustre Municipalidad.